Tras el bajo resultado que consiguió Aguascalientes en la más reciente edición de la prueba enlace, específicamente en la materia de matemáticas, le cuestionamos al director del IEA Raúl Silva Pérez Chica qué medidas estará tomando para revertir el bajo nivel presentado en esta evaluación nacional. Bueno, en realidad en matemáticas no estamos bien, pero estamos bien dentro del parámetro nacional. Subimos un punto en matemáticas a nivel de estado, contra el propio estado, pero seguimos estando entre los cinco o seis estados mejores en matemáticas, en lo que viene siendo Aguascalientes. Nuestra preocupación más grande todavía, ahí es una preocupación porque los resultados no son buenos, o sea, a pesar de que estemos comparativamente con todo el país, digamos, en buena posición, los resultados no siguen siendo alentadores. Y justamente ahorita estamos ya metidos en secundarias con lo que tiene que ver con reprobación, o sea, a partir ya de hace dos semanas estamos trabajando una investigación de cuántos reprobados tenemos y cuáles son las causas por las que está reprobando ahí, y muchos de esos que están reprobados son justamente en la parte de comunicación, que es la parte que ahorita más todavía nos está preocupando. El titular de la educación en Aguascalientes manifestó que se dará un repaso a esta materia además de verificar que no se baje el nivel de otras. Esto para saber cuál asignatura poder reforzar, al tiempo que digo la importancia de sus cursos para reforzar matemáticas, que es un tema importante para continuar con las buenas evaluaciones que se habían tenido en años anteriores. No se puede obligar a la persona a meterse a determinados cursos o a llevarlos forzadamente a determinados cursos pero sí inducirlos, sí orientarlos, sí decirles dónde es donde nos está haciendo falta más apoyo y en ese sentido serían metidos en la comunicación y en lo que vienen siendo algunas otras materias como las ciencias también. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez. Gracias.